a mostrar mi proceso creativo que va desde empezar con el sketch hasta ver hasta dónde alcanza con los 45 minutos que tengo así que voy a dibujar hoy a for cancito una versión un poquito más cachimuchi de lo que usualmente lo vemos pero lo voy a usar de modelo para mostrarles mi proceso así que voy a empezar primero decidiendo su posición de la persona que vamos a dibujarlo lo voy a dibujar primero siempre pongo un círculo que es donde va a ver la cabeza lo marco lo que viene siendo la espina dorsal es indicativo que ayuda a la pose se fijan la espina dorsal no es derechita es simplemente del ladito voy a hacer la caja tráxica y voy a hacer los brazos los hombros voy a hacer la cadera que se puede hacer un balito voy a hacer las piernas quiero dejar en claro que la utilidad de del sketch es plasmar tu idea no tan no tiene que quedar exacto así como lo quieres sacar como lo visualizaste en tu cabeza eso ya lo vas a ir sacando paso por paso entonces aquí vamos a hacer esto vamos a marcar los brazos por ejemplo aquí ya no me gusta tanto está cómodo este brazo así que lo voy a borrar va a ser algo más dinámico disculparon el sonido del ventilador pero aquí está haciendo mucho calor vamos a poner la colita usualmente no hago el esqueleto que es este que estoy haciendo porque pues ya tengo 20 años dibujando ya me lo hago lo usualmente lo hago en mi cabeza hay medidas para hacer el estándares para hacer el esqueleto pero ya dependiendo del estilo varía todos son indicativos esto es el donde sale el hombro la caja tráxica las rodillas los pies los brazos las manos igual yo usualmente aquí le pongo por eso estoy usando clip studio para los que tenían duda se los recomiendo 100% estoy usando ahorita estoy usando un pincel que me baja que se llama fluffy sketch brush pero también puedes usar este lighter o darker pencil y funcionan igual que el caso no es para sketchar entonces aquí en las propiedades de la capa selecciono estos dos cuadritos y los hace de color de un color que tú decías de default te pones azul entonces bajo la resolución para usarlo de referencia y aquí es donde voy a empezar a hacer más detalle que es por ejemplo voy a hacer la carita de furcán recuerdo que el sketch es indicativo simplemente para poner la idea que tenemos entonces es probable que una que otra cosa no queden exactamente igual como lo hacíamos plasmado originalmente por ejemplo lo que estoy haciendo me estás quedando un poquito más grande de lo que tenía pensado pero las proporciones y todas esas son cosas que yo ya tengo pues practicadas aunque todavía falta mucho por aprender otra cosa muy importante es no le tengan miedo a las manos no son tan difíciles solo son pues intimidantes en algún momento y en esta parte de la segunda fase del sketch no tampoco sean tan exigentes como ustedes ya que también sigue siendo indicativo aquí se me antojó ponerle ropita al furcancito vamos a darle un look vamos a darle un look rockerón vamos a poner una chamarra de cuero también es indicativo así que no se preocupen si queda muy sketchy muy garabateoso vamos a ponerle una camisita aquí le voy a poner unos pantaloncitos también es importante con la ropa que te imagines como se hacen los dobleces dependiendo del de la textura de la ropa si la ropa que estás haciendo es muy fuerte y me gusta mucho holi 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 ¿cómo estás? perdón perdón estaba dando platicando de mi proceso si tienes dudas igual puedes preguntarme vale ok ¿soy el único? ah sí pero igual lo están transmitiendo en youtube madre así que mucha gente probablemente hay gente hay más gente viendo ok ah yo ando con mi mamá entonces me voy a mutear está bien sale bye bye ok bueno aquí bueno voy a repetir el último que hice que aquí como ya no necesité el esqueleto pues borré el layer ahora lo que voy a hacer es voy a crear un layer de vector que es este aquí está el crear layer regular el crear layer de vector de vector va a dar click y lo que yo hago que ya es una cuestión de gustos personales es que cambio de aquí en el las propiedades del layer de capa viene una opción que dice expresión de color aquí dice usualmente viene en default viene de color entonces le das click y yo le pongo monocromo que eso va a hacer que no te hace ruido alrededor de las líneas que eso nos va a servir más adelante ahorita lo que voy a hacer es voy a hacer lo mismo que hice con el esqueleto voy a ponerme las propiedades de la capa voy a seleccionar el color azul lo voy a disminuir lo voy a bajar la opacidad esto aquí baja la opacidad ahora voy a seleccionar la pluma que es la primera de estas para dibujar entonces el primero es esta de aquí entonces voy a seleccionar esta que es la de default la primerita que te sale es la que yo uso yo lo que hago usualmente reflejo la imagen para ir viendo si me quedo chueco de algún lado o no y a veces me pongo a dibujar reflejado y a lo que termino lo regreso a su forma normal entonces lo que voy a hacer ahorita es empezar a dibujar reflejado me se dio un montón el ventilador entonces ahí estamos a dibujar por cancita vamos a subir un poquito ok, vamos a empezar a intentar lo que tiene Clip Studio es que tiene sensibilidad con a la presión muy 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 buena y es la herramienta esta de la tinta que uso tiene tiene una sensibilidad muy padre se lo refleja muy padre no todas las herramientas lo tienen esta es la que uso por lo mismo aquí lo que hago es reducir las líneas hacerlas más limpias y procuro no dejar espacios no dejar la línea abierta hasta que todo quede cerrado porque esto nos va a servir más adelante ahorita que le ponga colores básicos los ojitos y y y y y otra cosa muy importante también es que los ojitos usualmente son la ventana del alma como dicen autumn mi laptop es viejita y y de repente se satura la memoria y y y y compensa las líneas pero se quita toda esa regla entonces entonces pues si los ojitos son la ventana del alma así que si quieres hacer que tu personaje si resalte asegúrate que el carisma lo transmita a través de los ojitos que se le vean los sentimientos o sea que se resalte y lo vas a poner unas cositas que se lo voy a agregar al forcancito a crear hay que hacer eso vamos a poner un pinecito un pinecito feliz que sería una buena idea para sacar como mercancía un huesito para un furro como yo que es un lobillo ese proceso a lo mejor se les va a hacer un poquito aburrido pero es importante por aquí es donde determinas el look final de tu imagen aquí voy a borrar porque si te fijas te trabajé sobre unas líneas aquí ya lo tengo configurado yo es un borrador esto es borrar tengo varias selecciones tengo esta de vector salvando este borrador de vector lo que hace es que borra las líneas de vector esto solamente hace su trabajo bien si estás trabajando en un layer de vectores como el que estamos trabajando entonces lo que hace es que borra las líneas que estén encontradas junto con otras entonces por ejemplo aquí voy a tocar este y borrar las líneas en partes eso me ayuda un montón para entintar y para cuando me saliera las líneas corregirlo fácilmente como por ejemplo aquí me voy a salir de la línea y empecé a redibujar todo nada más borro el exceso acá vamos a poner otro huesito aquí voy a pasarle una forma más te recuerdo lo del sketch que es meramente indicativo es por eso porque a la hora de trabajar en tintas el sketch va a pasar a ser solamente es indicativo aquí como no voy a sombrer ahorita bueno no sé si alcanza entonces voy a poner unas rayitas para ah que lado si tengo demasiadas cosas abiertas si tengo demasiadas cosas abiertas si por ejemplo ven algo que no les gustó que quedó en el sketch lo pueden cambiar en las tintas o incluso pueden regresar a cambiarlo en el sketch lo más importante de todo esto es que no le tengan miedo por ejemplo aquí está haciendo lo que no tenía continuidad no le tengan miedo de dibujar no porque no le salió una obra maestra al primer intento no quiere decir que por ejemplo aquí regresa ya no lo tengo miroreado me había reflejado si no te queda una obra maestra al primer jalón no no hay problema puedes seguir trabajando en tu dibujo y te va a quedar super chido una cosa muy importante en saber es que no hay dibujos mal hechos todos los dibujos es como un caminito que todos vamos siguiendo y un poquito exigente con mis tintas a lo mejor podría ser un mejor trabajo pero mi capacidad que me fomenta ahorita me gusta demandarle lo más que pueda por ejemplo ahorita lo que les decía de la tela si se fijan la diferencia entre esta entre 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 la chamarra y la camisa es que la chamarra tiene poquitos dobleces y la camisa que es una tela más ligerita tiene muchos que eso quiere decir porque la tela es más ligerita una ilusión óptica por lo menos ese es mi estilo obviamente hay algunas personas que son mucho mejores que yo para dibujar ropa aquí se me antojo hacer que tenga el pantaloncito roto esta cosa muy importante es visualizar el volumen de las cosas como por ejemplo aquí las piernas de este dibujo el volumen es así entonces tengo que asegurarme que los arruguitas tengan la ilusión de que están haciendo así y todo el dibujo tiene que verse como si estuviera renderizado en 3d puede ser que se jara un poquito eso como le hago con esta parte de abajo puede ser es cuestión de tu estilo que quieres manejar un poco más de tiempo un poco más de tiempo un poco más de tiempo ahora va bastante bien vamos a ponerle garritas un poquito rascuachonas pero quiero ver si alcanzo a ponerlo aunque sea color básico para lo que es importante el estar checando lo al revés las ceñitas están un poquito rascuachonas pero quiero terminarlo antes de ponerme a corregir algunas cosas ok aquí me gusta a mí indicar las rodillas ok aquí esto es el la tela de la mezclilla que es un poquito más densa que la de una camisa generalmente es una versión crecidita del florecancito una de las cosas más importantes de este proceso es tener seguridad en tus líneas no le tengas miedo a cajetearla porque para eso está el botón de este botón de aquí que es el regresar entonces si no te queda la línea como quieres lo puedes repetir regresar o le puedes dar control z si no te va a gustar control z y así ok este no fue a propósito de hacer realmente nada más de esto ahora se va a empezar con los detallitos como la colita de florecancito que tiene sus patrones estos ornamentales que no como se llaman y apretó un botón que no debería y apretó un botón que no debería me da mucha pena el el aire con el micrófono pero hace mucho calor aquí así que y no tengo micrófono profesional para cancelar la el sonidito del viento bueno esto va más o menos ok ahora este botón es para reflejar este otro botón de aquí resetear el movimiento ese que hice de estar moviendo el canvas para pues para estar más cómodo este lo resetea con este lo hace más grande más chico pero usualmente uso este mejor ahora lo que yo hago usualmente pues claro la varita mágica se acuerdan que trabajamos en un layer este en blanco y negro en vectores para esto seleccionas afuera y la cajetilla eso quiere decir que no se revien las cosas como por ejemplo como por ejemplo aquí 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 me quedan muchas cosas abiertas eso usualmente no pasa y estas patitas no tenemos lo que sirve esto es para checar que no te han salido no te hayas salido en algunas líneas como me pasa ahorita para eso sirve la herramienta de borrar que les dije hace ratito si creo que ya quedó ahora sí agarras la varita mágica le das click le das seleccionar todo lo de afuera si seleccionamos si no seleccionan adentro no entonces aquí hay una barrita el tercero invierte la selección eso quiere decir que va a seleccionar todo lo de adentro entonces me bajo una capa a una capa regular nueva selecciono la cubeta selecciono el color blanco selecciono la primera que es que rellena todo todo en general entonces lo rellenas y haces una capa blanca de tu de tu figurita esa la vas a necesitar más adelante para seleccionar tu personaje casi casi nada para eso es y para si quieres hacer transparencia pues te quede así porque apagas todos los layers y se apagas el fondo y te queda transparente ahora lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer es voy a crear una carpeta estas carpetas sirven para organizar tus archivos y sobre todo si estas haciendo varios personajes necesitas mover uno o cambiarle el tamaño o algo así para eso lo necesitas pues voy a meter estas dos capas lo que es la blanca que hicimos ahorita y las tintas de la carpeta luego voy a crear una capa nueva normal no se no tiene que ser dos vectores de hecho no tiene que ser dos vectores entonces entonces ahora voy a seleccionar la segunda capa que la segunda se llama cubeta esa cubeta se refiere a otros a otras layers eso quiere decir que va a tomar en cuenta las tintas entonces ahorita vamos a colorear ah por cancito primero voy a seleccionar el color no tengo la referencia tal cual abierta así que voy a hacerle el tanteo entonces ah cierto se me olvidó un pequeño detalle este a la carpeta nueva que creamos la última que creamos la vamos a cambiar sus propiedades aquí vienen las propiedades que dice normal tiene dos opciones aquí la vamos a poner multiplicar eso quiere decir que va a tomar en cuenta osea va a visualizar la carpeta que tienes y la de abajo para que no nos pase como nos pasa hace ratito que se vea una plasta entonces ahora se ve así esta herramienta de cubeta tiene no sé si se ve se alcanza a ver el color azul que estoy usando pero tiene la opción de que si la dejas apretado se sigue coloreando las cosas mientras que las sigas coloreando toma en cuenta el color que ya tienes eso quiere decir que si vas a colorear algo que ya está coloreado solamente va a colorear las cosas que sean del color donde le pusiste el donde la pachorraza la primera vez pero no vamos a hacerlo ahorita así que no lo voy a no me entro mucho en talle entonces ahorita vamos a poner el colorcito aquí al forcansin y aquí voy a corregir unas cositas que no se reviene ok ok si, tengo autosero ok, ahora que está cerrado vamos a regresar a la misma por la cubeta que es clic a mi color que es clic a mi color que es clic a mi color ahora pinto las uñas en el forcansito del mismo color ni modo ahora estoy haciendo una referencia que la encontré en línea así que voy a seguir esos colorcitos donde tenía todo estaba como del mismo colorcito claro ah mira es lo que les decía así que por ejemplo si ya tengo blanco le doy clic aquí y lo colorea solamente lo que está lo que no tiene color por ejemplo por ejemplo si lo paso sobre el azul estoy y todavía lo tengo apretado no colorea pero si paso si toco con el mismo botón todavía aprechurrado si lo paso sobre blanco bueno sobre sin color lo va a colorear entonces voy a regresar eso sirve un montón para colorear rápido como ahorita nos va a ayudar esto va a dejar un poquito de gaps entonces de espacios sin colorear nada mas que ahorita quiero hacerlo rápido mmm bueno pues en esta referencia porcansito tiene los ojos del mismo color aquí una cuestión de un estilo de mi estilo es que selecciono el mismo color pero un poquito más oscuro aquí en el círculo y le delineo y le delineo ah mira esto es lo que les decía parece que se salió un poquito del color solo selecciono y lo coloreo eso es con la cubeta que toma en cuenta los otros layers y las diferencias de colores y ok ahora voy a colorear hacerle un colorcito piel voy a colorear las orejitas y y eso me pasó la rodilla ahora voy a hacerle una chamarrita negra también cuando estoy trabajando en ropa negra y así no me gusta que sea completamente negra porque cuando sombreas porque cuando sombreas no se va a notar la diferencia porque la verdad que sombreas usualmente pues queda un poquito más cierto aquí no se re bien bueno otra cosa de los vectores es que no necesariamente tienes que tener negro seleccionado para trabajar si tienes un color oscuro te lo toma en cuenta como negro como ahorita por ejemplo me lo tomo como negro no tuve cambio de color ah por eso el vector te lo tomo así porque yo lo tengo seleccionado como monocromo pues si no si te toman los colores igual muy importante que den cuenta que este es mi proceso cada quien va a tener su propio proceso y va a aprender a usar las herramientas de su manera a lo mejor algunas cosas no me están entendiendo porque no soy la verdad soy muy malo explicando las cosas por algo yo sí tomé su dibujante y no maestro o algo así así que ahí disculpen ok ahora voy a hacerle ese pantaloncito de mezclilla voy a poner un colorcito que a mi me gusta poner la mezclilla que ese es un verde grisáceo bueno un azul verde grisáceo aquí con lo mismo de la pluma me corregió un detallito chiquito pero no es muy no era muy urgente azul es mi la necesidad que me haga con los detallitos abiertos y así y vamos a poner los huesitos doraditos y a ver vamos a poner una camisa y tenía ganas de poner una camisa rosa pero tiene mucho azul siento que no se va a ver bien o si ya vas a dejarse la rosa no pero este rosa no voy a ver muy naquito y le voy a poner palabras voy a poner unas letras en honor al mole más rico que he probado en mi vida el año pasado que fui ok vamos a ver cómo estamos de tiempo para ver si alcanzo a poner un poquito de sombras ah yo creo que si eso va a ser rápido ok ya que tenemos los colores yo usualmente al layer de color al layer de las tintas que es este monocromático le selecciono aquí los cuadritos de color lo mismo que usamos para los para los sketches entonces los cambia de color pero aquí lo puedes cambiar en un color cálido solamente lo hago cafecito para que no sea talmente negro a las líneas eso es una cuestión de estilo mio entonces ahora voy a crear un layer arriba de los de los tonos básicos del coloreado igual este layer regular voy a cambiar las propiedades a multiplicar como decimos con el color y voy a seleccionar un color para sombrear últimamente he estado experimentando con colores cálidos para sombrear así que voy a seleccionar bueno ahorita voy a seleccionar este moradoso voy a seleccionar esto es RealGPen que ya lo tengo cambiado yo para que haga líneas más grandes así por ejemplo entonces ahora aquí con el sombreado voy a hacer un sombreado un poquito simple tengo que visualizar las cosas como en 3D no si te imaginas o sea por ejemplo puedes imaginarte que hay varios puentes de luz que hay por ejemplo una por acá arriba no sé si se vea mi puntero y una por acá y así entonces voy a empezar a ponerlo sombritas lo que estoy haciendo últimamente es apoyar cuando tengo un poquito de prisa apoyarme con la herramienta de la cubeta aprovechando que ya tenemos lo de las como se llaman las tintas cerradas y así todas esas cosas las encontré en tutoriales de Clip Studio todos esos tutoriales están disponibles en el canal de YouTube de Clip Studio por si te interesa este programa está súper chido ahorita se ve un poquito crunchy el sombreado pero ya que haga el siguiente paso va a saber la diferencia disculpen que el sombreado no está siendo 100% este ad hoc a la fuente de luz que me auto impuse pero vamos a suponer que hay varios focos de luz que una herramienta buena para darle la ilusión de varios focos de luz es hacer sombras de diferentes colores o iluminar con bueno dar brillo con diferentes colores en diferentes áreas pero creo que no vamos a alcanzar a hacer eso realmente espero que esto les esté sirviendo realmente espero que esto les esté sirviendo porque siento que estoy dándoles como mil cosas al mismo tiempo pero todo eso lo pueden adaptar ustedes a su propio estilo pueden hacer las sombras más simples algo más minimalista yo porque soy de la vieja escuela donde pues anime de los noventas y así todo era exagerado dramático entonces para mí sí es muy importante que se vean las sombras dramáticas e intensas intensas a ver si se alcanza 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 una de las cosas que estoy trabajando que estoy trabajando en el mundo pues analizando últimamente es que no necesariamente tiene que ser las sombras y una plasta total le puedes poner un poquito de fulminado que no sé si voy a alcanzar a hacerlo ahorita o por ejemplo que no sea un tubo tal cual de sombras a que le puedes poner como espacio que deje aquí ahorita vas a ver que utilidad tiene uy estas patitas me quedaron muy feas ya sé por qué me está quedando abiertas algunas líneas usualmente puedes hacerlo con el layer de color activo pero yo prefiero quitárselo y se acabó el tiempo chicos pero está rápido en lo que terminó con las con la cubeta así y trabajando así sombré adicto bueno esto va a ser todo de esta parte de esta ilustración la va a postear en mi página de facebook marburgaras artist cuando termine y pues muchas gracias por presenciarnos y los dejo con el que siga bueno en lo que me dicen qué onda y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Esta es más o menos la idea. Un poquito correteo de prueba. Bueno, listo chicos, ya, ahora sí, ya quedó. Y, pues como les decía, esta imagen la voy a terminar de postear en mi página de Marburg Artists en Facebook. Cuando lo haya terminado, cualquier duda igual me pueden preguntar por ahí. Pues muchas gracias por vernos y los dejo con el que sigue. Y... Bye. Ahora necesito ver dónde termina esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!